hola estoy aquí para leerles mi más reciente columna en el tiempo se llama desear la muerte de la mamá es una columna que ha tenido mucha repercusión y les agradezco mucho los mensajes que me han enviado de solidaridad de empatía me ha conmovido mucho encontrar que hay muchas personas en una situación similar que somos muchos los que vivimos en silencio y con impotencia pues esta situación y esa es la razón por la que decidió hablar de este que es un tema tan tan personal tan doloroso lo que decidió hablar públicamente de esto y bueno cualquier idea que pueda ocurrirse les para digamos apoyar a que la normatividad de cambie me encantaría recibirla y ver cómo poder trabajar conjuntamente en dar respuesta a este que es el sentimiento de muchos de mis recuerdos de infancia hay uno que evidencia un sentimiento natural al ser hijo el temor a perder a los padres con frecuencia lloraba en soledad a pensar al pensar que mi mamá o mi papá podrían desaparecer de mi vida imaginaba que morían por un accidente o enfermedad o que me abandonaban o que alguien se los llevaba para siempre como haber imaginado entonces que un día iba a querer que mi mamá muriera eso que es lo que siento hoy me ha costado mucho tiempo aceptarlo pero ahora siento incluso la necesidad de compartirlo me inspira a hacerlo la valiente yolanda chaparro quien hace unos días recibió la eutanasia y cuyo legado espero yo será aún mayor cuando la corte resuelva la tutela en la que ella pidió eliminar el requisito de que para pedir una eutanasia un médico debe certificar que quedan menos de seis meses de vida o que la persona está muy deteriorada hace años empecé a pedirle a dios que se llevara a mi mamá de este mundo o mejor que se la terminara de llevar pues el alzheimer ya se llevó todo lo que ella decidió ser que es como justamente vale la pena vivir decidiendo ser la mujer que empezó a trabajar a los 14 años para sacar a su familia de la pobreza la que soportó en silencio el maltrato del padre de sus hijos para que tuviéramos un papá presente la que dejó a ese hombre violento cuando la golpeó delante nuestro para no darnos mal ejemplo la que con sus propias manos pegó los ladrillos de la casa en la que nos puso a vivir vivir mejor que cuando estaba casada la que cuando se enfermaba se ponía de mal genio porque odiaba estar limitada la que seguía trabajando sin necesidad porque no quería depender de los hijos la que cuando recibió el terrible diagnóstico decidió que no tenía nada y por ende rehusó tener cuidadores acatar instrucciones o aceptar prohibiciones esa mujer llena de carácter de energía de proyectos se fue yendo lentamente cada pérdida de una de sus facultades ha sido una muerte en cada nuevo duelo me consuelo pensando que alguien así de grande tiene que morir muchas veces para de verdad morir pero mi razón me sacude de esa fantasía y me cuestiona a gritos porque permito que mi mamá esté atrapada en ese cuerpo rígido y débil no dejó por escrito su voluntad de morir dignamente pero recuerdo como si fuera ayer cuando ella le decía a dios llévate a sir leicita una tía que tenía cáncer este que sólo uno de mis recuerdos sobre su concepto de lo que es vivir es suficiente para tener la certeza de que morir dignamente es lo que ella hubiera querido por ella y por todas las personas que están o que han estado como mi madre insto al ministerio de salud a que cumpla con los dos fallos de la corte que le han ordenado que modifique la resolución 1215 de 2015 en la que restringió el uso del consentimiento sustituto para aplicar la eutanasia tan razonable es imponer medidas para que esto no se vuelva una fórmula para deshacerse de los viejos o desvalidos como moderar la normativa para no condenar al sufrimiento y a la indignidad a quienes no tuvieron la precaución de anticipar su derecho de morir dignamente así como está permitido que los seres queridos decidan sobre una amputación o un tratamiento médico cuando un paciente no puede hacerlo por sus propios medios debería estar permitido el consentimiento sustituto para que podamos darles a quienes amamos la despedida que merecen quisiera hoy estar con mis hermanos alrededor de la cama de mi madre dándole gracias por la vida que nos dio mientras un cóctel de medicamentos la va llevando a morir sin dolor que estar temblando de pensar en qué momento morirá ahogada o víctima de una infección que es como sus médicos han advertido que pasará perdóneme mamá por no poder darle una muerte digna bueno este tema por supuesto sé que es polémico que es controversial yo misma si existiera la posibilidad legal de hacerlo no sé si usaría ese ese derecho es una decisión muy compleja muy personal lo haría por las razones por las que lo haría es que tengo la certeza de que eso es lo que mi mamá hubiera querido ya ella lleva ocho años diagnosticada y hace muchos años no reconoce no no habla no todo lo hace con con ayuda no no puede hacer nada sola entonces sé que ya no hubiera querido vivir todos estos años así y mucho menos que esto se extienda y eso es lo que a mí me da la certeza de que yo me inclino por tomar esa decisión pero no sé si sea capaz el día que esto sea posible legalmente si mi mamá todavía está viva pues creo que ahí entran a jugar muchas otras cosas y no sé si sea capaz de tomar la decisión además no estoy yo sola somos cuatro hermanos dos mujeres dos hombres y bueno son conversaciones que todavía tenemos que tener con mucha profundidad si es que decidimos incluso iniciar ese camino pero pero creo que es importante que exista la posibilidad que no de cierre que que esa herramienta esté ahí para quienes lo decidan la decidan usar en el momento en que consideren que deciden usarla y esto siempre será un acto de amor de respeto por por la persona que fue esa que está atrapada en determinado cuerpo es es un acto de amor por supuesto no no se puede convertir en un acto para deshacerse de alguien dependiente no obstante creo que también es importante dar la 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 discusión sobre lo que esto implica en materia de costos para una familia nosotros afortunadamente hemos podido tener a mi mamá muy buenas condiciones en su casa cuidada por varias personas exclusivamente para ella y pero eso es costoso y estuvimos en algún momento visitando centros geriátricos y por más buenos y dignos que sean también digamos los más buenos obviamente son más costosos y los que no ofrecen las mejores condiciones de maneras implican unos costos que muchas familias no pueden cubrir y ahí creo que es válido hacerse la pregunta de si uno quisiera que en determinado momento lo tuvieran en un lugar de esos sencillamente porque no porque la familia no puede solventar algo mejor y si entonces sería preferible no estar más bien para 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 no estar sometido a esas condiciones y además para no ponerle a la familia esa presión de los de los costos que también es es muy dolorosa e imposible para muchas familias no por falta de amor no por falta de respeto a su ser querido sino por falta de capacidad económica así que creo que pues son muchas variables las que hay que tener en cuenta y simplemente invito a a ponerse en los zapatos de las personas que pasamos por una situación así y analizar esto desde el amor desde la empatía desde la comprensión y no desde las individualidades de quienes en principio no están de acuerdo y por supuesto el día que la normatividad cambie como yo espero que cambie esto no es algo para que todo el mundo lo tenga que hacer es sencillamente un derecho que lo use quien se sienta compatible con esa manera de pensar y quien no pues no tiene no es una obligación así que eso es lo que permitiría respetar todos los puntos de vista bueno muchas gracias por escucharme y hasta la próxima chao